Y cada uno está donde tiene que estar, y cada uno, y cada uno, eso ya está, justo estaba ese tema con el tema que pasó de la difamación que sacó ella y no dice la verdad, dice que yo no le caigo su programa, pero yo quiero que usted me diga, puede ser que estoy equivocado, ella dice, él siempre ha estado con mi, ¿qué cosa quiere? ¿Que comparta? O sea, ¿quiere que yo sea parte, que yo me siente su programa? ¿Por qué? O sea, ella hizo un... Usted revise su página de Magali Medina, si está el reportaje que hizo malintencionadamente con la mamis. ¿No se lo pagaron? Mandé una carta notarial, no se retractó. Ahorita ella lo que ha hecho, yo he visto, le voy a decir lo que he visto yo ayer en ella, ella la ha visto con un tema personal. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es personal? ¿Por qué tendría yo que... ella, ella vive con el odio. Así es, Santi, estamos, bueno, Kuto está manifestando su molestia por la forma en que se ha presentado este reportaje. Fiorella, cuando te lo permita, pregúntale lo siguiente, ayer todo el día se especulaba con que un futbolista famoso, carismático, había sido engañado por su mujer. Cuando él lo escucha, ¿en algún momento pensó, soy yo, o él creía que con él no iba? Dije, no, pero... Le haremos la pregunta, señor. Ella, como se jacta de ser la justiciera y decir, que dice la verdad, yo ya empecé a estudiar mi amado, mis abogados. Eso que estaba dormido, que normalmente voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque es como que yo siempre le mandé mensajes con distintos sectores, ojalá que por acá deben estar infiltrados su cámara, eres tú. Le mandé mensajes diciéndole que quería una conversación con ella. Le mandé con Ney Guerrero, que me reunieron una vez para un programa. Ella nunca se retractó, como se retrata cuando otras cartas las rompe, ¿no? O la ley, no, conmigo no la hizo. Entonces, ¿vamos a hacer a tu jefa? Oh. ¿No? Sí. Que después, cuando ya termine, como dice Héctor Lavó, todo tiene su final. Tú, que estás ahí, comentes si ella fue una buena jefa o una buena persona. Yo, las personas que trabajan acá, en los equipos que he estado y donde yo me manejo, siempre dicen Kuto lo que fui como persona. Ojalá que tú, aquí un par de años que estás joven, digas cómo fue ella. ¿Pero Kuto mitra se promocionaba el Ampay? Es un tema, es un tema, no. ¿A expuesto no? ¿Por qué no se retractó, por qué no se retractó del programa que hizo con mala intención con la mamá de mis hijos? Respóndemelo tú. Bueno, fue una denuncia que se nos llegó, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está la denuncia? Claro, es un testimonio. Ay, mira, testimonio, testimonio, ya. Y yo te digo una cosa a ti, tú que eres del programa de Magali, cuando ella saca otros programas, otros saca la denuncia. Pero en ese caso no hay una denuncia. No, 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 tú cuando dices intento de feminicidio, sabes que, mira hija, tengo, mira, tengo el video, tengo el video, y tú lo vas a ver. Lo tengo grabado, lo tengo grabado, y mis abogados se van a caer eso. Te digo una cosa, tú haces tu trabajo, y te entiendo, mira, haces tu trabajo, pero todo el mal que se hace acá, se paga. Ella puede decir, mira, tu jefa puede decir, no, 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 no. Ella dijo, ¿qué dijo ayer? ¿La fe qué dijo ayer? Que la fe, que había terminado con la fe. Había, había terminado, no, 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 es otro tema, ok. Nada más, ok, nada más. ¿Tú te imaginabas que se trataba de ti, quien estaban hablando? Gracias, señora. Ya está, ¿qué puedo decir? Ya está. Estas imágenes juntos son de... Mira, mira, escúchame, así lo tengas de enero, no me interesa. Estoy más fuerte que nunca. O sea, no te interesa. No me interesa, no me interesa. Mira, mira, te voy a decir una cosa a ti, para que sepas. No me interesa, yo estoy con Dios, y si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Te avisó que... Amo, amo a mi madre, amo a mi familia, y amo a todas las personas que me conocen. Pero la deslealtad de la vida. Así es la vida, no estamos en el paraíso. No lo hizo Cuto Guadalupe. Claro, pero eso te digo. Yo estoy con mi corazón limpio, no soy perjudicado. Estás tranquilo. Cuando tú seas madre... Soy mamá. ¿Eres madre? Sí, soy mamá. Ponte en el zapato de las personas. Por eso mismo. No, usted no... Ok, ok, ok. Cuidado, no escupas al cielo. Para que no sepan cómo queda la fe. No te escupas al cielo. No escupas al cielo. La fe es Cuto, la fe es Cuto sin intacta. Ok, muchachos, gracias. Gracias, gracias. Ok. Sí, gracias a ti, mi reina, gracias a ustedes. Que Dios lo bendiga. Ok. Y... Quise hacer esto porque esto... Acuérdate que cuando no esté en este mundo, esto va a quedar un precedente. Porque esa mujer lo que ha hecho, Magali, así como para todos, lo que ella ha hecho, las lágrimas de mi madre, las lágrimas de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces. Y ese día, ese día, te vas a acordar de mí. Ok. Gracias, gracias. Ok, gracias. Gracias. Conferencia de prensa en vivo de Cuto Guadalupe desde su restaurante. Bueno, varias frases que van a quedar sin duda. Está Fiorela Roldán en vivo con nosotros. Fiorela, te escuchamos. Escúchame, yo te voy a decir una cosa, tío. Yo no tengo nada con la señora... Escúchame, en esta vida, en esta vida, ni tú, de ninguno acá, tiene derecho a amasillar a cualquier persona. Nadie. Nadie. No, 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 así como tú quiero que, ahora ustedes revisen, si está la entrevista que ella hizo de intento de feminicidio... Señor Lecho, vamos. Y cuando empiece este juicio, quiero que tú quieras... Ok, lecho, vamos. Ya está. Ok, abre la puerta, Guachalo, abre la puerta. Abra la puerta, abra. Con este hecho doloroso, la fe la va a estar visitando. Sí, adelante, la fe. Así es, la fe sigue intacta. Junto, estamos en vivo para arriba de ustedes. Junto. La fe, la fe puede voltear. Voltea, voltea, Junto, voltea. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Así es, ya salen más imágenes. La fe es lo más lindo de la vida. Amo a mi madre. Honra a tu padre y a tu madre. Voltea, justo para todos. Ok. Ok. Ha salido la fe. Va a salir la fe. Sí. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ok. Sí, así. Ya está. 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 Ya, ya, ya. Ahí se marcha Kuto Guadalupe. Bueno, esto ha sido bastante gracia de esta conferencia, la verdad. Compañeros, Cicuto ya se retiró. Comprendemos que hay una gran... Cerca de 30 minutos ha durado, Fiorella. ...de todos los medios y todos han querido hacer sus preguntas de manera respetuosa con Cicuto. Lamentablemente, pues, al final de la conferencia hubo... Bueno, eso suele ocurrir. ...con una periodista de otro medio. Pero, Cicuto, finalmente puedo decir lo que él quería decir a los medios.